¿Quieres conocer el significado de nuestras expresiones más oregonesas? ¿Pensabas que en un solo libro nos iba a caber todo? Aragón TV presenta el segundo volumen del curso de Oregonés para Foranos. Un libro basado en la sección del programa de éxito de Oregón Televisión que te permitirá dominar y disfrutar del idioma oregonés. Consíguelo en tu librería habitual o en www.miraeditores.com